Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por volver a estar en Ruiz de Montoya. Bueno, estamos gentilmente cobijadas por el Centro de Jubilados de Ruiz de Montoya y trabajamos con esto que ustedes van a poder observar después en las mesas, que son las plantas madres. Nuestro propósito es compartir los saberes primeramente ancestrales, los saberes de nuestras abuelas. Porque hoy, si te podría mostrar, creo que aparecieron cinco bolsas con distintas plantas medicinales. Y esto es lo lindo que nosotros logramos. Y a raíz de que llega, por ejemplo, esto que tengo en la mano, que Betty bien entró en el espacio y ya supo el aroma, que es el Mistruiz, lástima que no se puede sentir el aroma, cada quien trae para compartir. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con Liantén, que en este momento está hermosamente verde en nuestro patio y que durante el verano después va a ser involución. Entonces también las chicas ya estamos trabajando hace varios años y estamos atentas a lo que nos da la madre tierra. Entonces siempre estamos trabajando con un producto fresco y tenemos esas dos opciones de conservar. O lo secamos o lo trabajamos en tintura madre o en cremas. Bueno, eso lleva su tiempo. Podemos lavar este y poner la bolsita en este. Es una suma de conocimientos. Pero también les había comentado que Aria Sieglock, si después quieren observar, ahí tenemos un cartel, que ella nos... Ella observó que en el pueblo hubieron conocimiento de las plantas medicinales y a raíz de esto entonces tenemos no solo sus conocimientos que nos pasó con las recetas, sino también tenemos bibliografía. Pero principalmente te vuelvo a decir que son los saberes populares. Son los saberes de nuestras abuelas. Y acá justamente hacemos honor a esto. Tenemos varias abuelas que están disfrutando, que compartimos momentos dentro del centro de jubilados, pero lo que más me importa, como robándole un poco, son sus saberes. Estamos colando el jinkgo biloba y filtrando. Colar primero y después lo filtramos. Y ahí estaría en condiciones de uso. Y bueno, se usa básicamente para mejorar la memoria. También es muy bueno para la circulación. Pero hay que tener en cuenta que las personas que toman anticoagulantes no se debe tomar el jingo biloba. Es la contraindicación del jingo, ¿no? Bueno, una vez que se prepara, que se pone a macerar en alcohol, nosotros usamos un alcohol del 39%. Si no se puede usar alcohol mezclado con agua, se deja macerar en un lugar oscuro y fresco unos 30 días. Y después sí, se procede al proceso del colado y envasado, ¿no? Entonces, normalmente las hierbas, todas las hierbas tienen un periodo que nuestro cuerpo necesita que actúen. Y es interesante como nuestro cuerpo es sabio y solamente lo tenemos que escuchar cuando sentimos que de repente no nos gusta o sentimos como un rechazo hacia esta hierba o hacia cualquier hierba. Quiere decir que nuestro cuerpo ya no la necesita. Entonces, ahí es el tiempo que debemos hacer una pausa. Siempre eso respetando y sintiendo y escuchando nuestro cuerpo, ¿no? Cuando deja de ser compatible, la sentimos que no nos gusta. Esto va al frasco ahora y con caña para dejar macerar unos días. Y esta acá es llantén. También van a hacer una tintura, vamos a hacer una tintura para mezclar después con... Se mezclan después, tiene su medida exacta. La verbena sirve para el estómago, para el hígado, la digestión en general. Nosotros la usamos mucho también así en el... Unas hojitas en el mate o porque es una planta de la chacra, de nuestra selva misionera, ¿no? Sí, ¿y la otra qué es? Sí, pero ahora las hojas... ¿Para qué es? Sí, este es llantén. Y sirve también para úlceras del estómago. Se usa mucho para... O malestar. Malestar general que no sabemos. Bueno, siempre tenemos a mano para... Esos remedios para nosotros, para la familia. Y esto es el filtrado, lo último, del ginkgo biloba. Ahí ya estaría en condiciones de usarlo. Es lento. Hay que tener paciencia. Yo hace años que lo tomo. Y va, lo tomo gotitas. Primero, al no saber que se podía hacer gota madre, tomaba la hoja, me hacía té de la hoja, simplemente té. Me habían dicho que se cosecha la hoja antes del invierno, cuando se pone doradita, color oro, digamos, hermosa. Y ahí se seca a la sombra. Y ahí, bueno, un tecito como normalmente se hace. Mate no tomo, así que me hacía té. Pero ahora esto con la gota madre, que aprendí a hacer acá con Daliva, es mucho más fácil. ¿Cuántos años tenés? 77. 77. No, perdón, me adelanté un año. 76. No sé por qué salió ese 7. Té. Aparte de este té, ¿tomás otras hierbas que se consumís? Sí. La equinacea, para reforzar las defensas. Ya hace más de un año que no me resfrío, no me vacuno, no me resfrío. No sé si es la fe que le tengo o qué, pero estoy bien. Bueno, cuando hacemos una infusión, siempre cuando se trata de hojas, se hace una infusión. Cuando nos hacemos algún té con una cáscara o con una raíz, entonces sí se hierve la cáscarita o la raíz 5 a 10 minutos. Pero siempre cuando trabajamos con hojas, lo hacemos en infusión. Entonces, si quiero hacerme un litro de té, por ejemplo, cada persona la debe medir con la palma de su mano. O sea, si dividimos la palma de la mano en 4, para un litro es un cuarto de la palma de la mano de cada persona. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacerme un litro de té, aproximadamente, mi medida vendría a ser esto, ¿no? Un cuarto de la hierba. Y se pueden mezclar hasta 7 hierbas. Entonces la persona de repente, si tiene parásitos o si tiene algún problema digestivo o tiene algún problema muscular, puede mezclar las distintas hierbas siempre que sean compatibles, siempre midiendo cada hierba con la mano de su persona. Entonces no hay contraindicaciones y como que asienta bien, ¿no? Hace el efecto que necesita. ¿Y en el caso de hierbas, por ejemplo, como el romero? Claro. Entonces cualquier hierba se puede poner el gajito o las ramitas, siempre midiendo aproximadamente el tamaño de cada mano, ¿no? Si sean hierbas, sean hojas o sean gajitos, porque cada planta es diferente, siempre medimos aproximadamente un cuarto de nuestra mano para un litro. ¿Para un litro lo mismo con el caso de la cáscara de arco? Claro. Solamente cuando usamos, por ejemplo, el isipomilombre, que es una hierba muy fuerte, entonces solamente llevamos unos 2 o 3 centímetros, es un poquito menos. Y también el aloe es solamente un trocito, es menos en ese caso. ¿Y en el caso de la cáscara colorado? También todo lo que es cáscara siempre llevamos un poquito menos, porque el té de por sí sale un poco más fuerte, porque lo tenemos que hervir. Lo hervimos unos minutos. Y cuando nos preparamos una infusión, hervimos el agua, echamos arriba las hojas, lo tapamos 15 minutos, las hojas largan sus propiedades curativas, después lo revolvemos, lo colamos y ya está listo para tomar. Tenemos acá expuestos, algunos tampoco son todos, pero para tener un poquito una idea, y bueno, otra vez empecé con la reina. La equinacia, realmente para nosotros es una delicia tenerla. La equinacia la tomamos para poder afrontar el invierno, y bueno, también se la puede tomar después de un ACV, después de una anemia. Entonces esto es realmente algo natural y que nos va a colaborar en volver a levantar nuestras defensas. Está también hecho en tintura madre, como la mayoría de nuestros productos. Después tenemos aquí el gingo, que las chicas estaban gentilmente colando, que es un buen trabajo, y que tenía una maceración de, como mínimo, se dice 15 días. Pero bueno, mayormente dejamos de mes a mes, entonces tenemos una buena absorción de todo lo que gentilmente nos quiere entregar. Acá tenemos la gota amarga. Bueno, la gota amarga, así como el antitusivo, ya son compuestos. La gota amarga tiene un combo de 7 plantas, que se mezclan en una cierta proporción, y obtenemos esta, que bueno, la gente que suele comer mucho, que todavía come carne, es muy aconsejable tomarla antes del almuerzo y antes de la cena. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La tintura de la pepú. La tintura de la pepú la usamos también, la pepú es muy noble, la pepú o la naranja amarga, la usamos para los hongos, para los uñeros, para los pies de atleta, para herpes. Es muy interesante el uso externo de la tintura de la pepú. También macerado en caña. Tenemos la gota de la ansiedad. Bueno, eso es un poco un secreto de una paisana que vino a mi patio y me regaló una planta. Es el tacuarembó mirí. Lo estamos trabajando y usando un poco en el momento de la menopausia o de la andropausia. También es una tintura conservada en alcohol. Después tenemos la tintura de caléndula. Es usada para el tema de las tiroides y para todo tema de erupciones de piel, ya un poquito más complicadas, digamos. Y bueno, acá también hay una hierba muy conocida por nosotros, que es el caare o el paico en castellano, caare es en guaraní, que sirve para desparasitarnos y no está recomendado para niños menores de 7 años. Lo que sí podríamos hacer si tenemos parasitosis con los niños, sería macerar un poquito del caare verde y aplicarlo sobre el abdomen. Bueno, y aquí todavía no les había mostrado. Este es el antitusivo. Esta es nuestra, es una estrella también, porque tiene miel de abeja, miel de yateí, tiene propóleo y 7 tinturas madres. Algunas, por ejemplo, el llantén, las que las chicas estaban haciendo hoy. Y acá tenemos el espectorante nasal o el jarabe de Apepú. Y bueno, esto es una partecita, realmente, desde que tu programa, de que viniste, Julito, hacia nosotros, hacia Ruiz de Montoya. Y bueno, entonces esto nos abrió un poquito un bagaje de poder empezar a vender y justamente gracias a ustedes, a Rico y Saludable, se ven muy bien los productos ahí en el estante de ustedes, que tenemos una venta, digamos, de productos. Bueno, humildemente los saberes de todas acá hace esto y hace un poquito un contacto distinto con las plantas para con el consumidor. ¡Gracias!